hola qué tal gente cómo están yo soy y bienvenidos a este nuevo vídeo de entrenamiento donde vamos a hacer uno de los últimos entrenamientos de este 2019 así que vamos a entrenar a un tremendo pack central que también es uno de los que me gusta bastante así que vamos a hacer el último entrenamiento yo creo que van a ser dos packs centrales así que vamos a ver qué tal nos va así que en esta ocasión vamos a entrenar a socrates que es un pack central que me gusta un montón y a manolas lo vamos a llevar al máximo porque nos falta solamente dos niveles para ayudarlo a su máximo nivel así que vamos a hacer esos entrenamientos y a ver si tenemos suerte y podemos llevarlo al máximo a socrates que ese sí ya falta mucho más niveles ocho niveles para así que vamos ya sin más preámbulo elegimos los jugadores y vamos con entrenamiento bueno ya tenemos elegido a 50 jugadores que vamos a convertir en entrenadores de experiencia y a ver si podemos llegar al máximo a estos dos jugadores que vamos a entrenar así que los convertimos una vez hay varias bolas negras y algunas que están con muy buen nivel esperemos que le den muy buenos puntos de experiencia a ver si tenemos suerte y podemos llevarlos al máximo así que vamos a hacer de esta manera vamos primero con el señor manolas que nos faltan dos niveles para llegar al máximo así que vamos a elegir unos 20 me imagino o 15 vamos a calcular de los más bajitos y vamos a darle puntos de experiencia especiales que tenemos para llevarlo al máximo a manolas y a ver si se multiplica así que elegimos a los jugadores que vamos a darle entrenar manolas y vamos con todo bueno y elegimos a los jugadores son en realidad 20 y vamos a dejar 30 para socrates así que vamos a ver si multiplica y lo podemos llevar al máximo nivel a este manolas que nos faltaría y subiría un nivel y a 4937 puntos de su máximo de nivel esperemos que lo multiplique y podamos llevarlo al máximo así que vamos por manolas ahí 32 mil puntos vamos a ver si multiplica no sube de nivel pero vamos a ver si multiplica y lo lleva al máximo y vamos al máximo nivel excelente muy bien subió un punto de dribbling que no ayuda mucho al igual que balón parado y efecto pero cabeza si un punto está bueno en fuerza explosiva 88 y equilibrio firme también un punto 78 y tenemos a manolas al máximo nivel que es un back central que me gusta mucho y lo uso bastante así que habilidad tiene malicia muy bien se la dejamos a ver posición no se le puede adaptar a más así que ya está excelente ahora vamos a lo que veníamos donde socratis que es un back central que me parece brutal así que tenemos jugadores de muy buen nivel de muy alto nivel ahora van a ver así que vamos a hacer el cálculo a ver si nos puede sobrar por ahí unos cuantos jugadores para darle a otro al central que no creo que son ocho niveles lo que necesitamos para el valor máximo así que elegimos a los jugadores y vamos ya con este último entrenamiento a socratis así que ya tenemos aquí a los 30 jugadores que le vamos a dar les subiría cinco niveles sin multiplicar así que vamos a ver si le meten una chetada brutal le vamos a dar todos ya definitivamente subiría cinco niveles que no está nada mal y vamos a darle en un atacante extra que sergio ramos y a ver si le metemos una buena chetada a socratis así que vamos con 1115 mil puntos toma claro que sí y eso es su máximo de nivel si no me equivoco vamos llega una media 93 y esperemos que lo lleve al máximo si es que nos falta algunos puntos lo trataremos no creo que llega al máximo 40 y hasta el 41 vamos a ver cuánto le va a faltar para llegar al máximo lo llevamos al máximo a 236 puntos de experiencia del siguiente nivel creo que a ver vamos a ver cómo se movía lo que ha subido ha sido en casi todo a solamente contacto físico y en paso de enviado no ha subido pero lo que más destaca como ven ahí cabeza 95 brutal defensa 96 recuperación de balón 95 velocidad tiene 87 es muy rápido por ejemplo si de 81 el que luego firme 87 y salto 89 así que excelente y sube hasta nivel 40 solamente 232 puntos para el siguiente nivel vamos a ver vamos a dárselo una de ellas estas son igual no está sobrando 700 pero yo diría que se lo podríamos podríamos conseguirlo jugando partidos así que prácticamente ese es su máximo nivel lo hemos llevado al máximo práctico a casi nada así que ha sido una chetada muy buena hemos podido llevar a como al señor manolas a un back central que es muy bueno al máximo nivel y a sócrates prácticamente al máximo y con esos 236 puntos se lo vamos a dar llevando jugando partidos y ya es ese es su máximo no yo creo que subirá un puntito en algo un puntito en algo pero o dos en alguna cosa pero su media es la más alta 93 ya no sube más y están entre mis mejores back centrales que tengo del juego y aparte que es un back central que me gusta mucho esta carta chetada no así que tenemos ahí habilidades vamos a ver como a malicia se la dejamos y posición si no me equivoco ya está adaptado si tenemos ahí el gran sócrates que lo hemos llevado prácticamente a su máximo nivel sólo 236 puntos que lo vamos a hacer jugando partidos que obviamente con esa triple experiencia en un partido más que juegues lo va a conseguir así que estos son sus staff son los estabas subirá yo creo que un punto en algo o dos puntitos interesantes en algunas cosas que le sirva o tal vez no porque a veces pasa así que hay niveles que ya están por demás no y ahí tiene cabeza 95 como ya lo vimos y 96 de defensa de 95 y aparte que es rápido velocidad 87 una tarde especial muy interesante a mí me gusta bastante tiene buenas habilidades como ven ahí así que muy muy bueno este jugador chetado que es socrates así que denle un like al vídeo por este entrenamiento que le hemos dado a socrates y hemos podido llegar al máximo a manolas que es otro de mis back centrales que este juego que más me gusta y hemos podido conseguir ese objetivo así que suscríbanse gente si no le están a este canal denle un like como ya les dije comenten comparten lo que guste qué tal les pareció este entrenamiento se viene contenido muy muy bueno para eFootball PES 2020 se viene la demo apenas entre la demo gente vamos a estar a full con la demo vamos a hacer apenas salga la demo a la primera hora primera hora vamos a hacer un directo dando las primeras impresiones de cómo va a ser este eFootball PES 2020 y se vienen cosas brutales para el canal así que suscríbanse suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo vídeo nos vemos chao